Cuando algo ya no es para vos, pasa a ser olexiable. La guitarra, ¿es olexiable? Decirle que sí. Por favor. Hago lo que sea. Sí, claro. Vendida la del cuarto C. ¿Por qué no produzco la batería? ¿En el departamento es olexiable? Sí, departamentos, autos, motos. Publicás, chateás, vendés. Otro lo tiene, otro lo quiere. Olex.